...de Deportes, Vicepresidente y Felipe, mi amigo Felipe, que ha sido miembro de la Junta Directiva o de la Federación en distintos ámbitos y esperemos que con el tiempo siga ocupando, mientras tenga ganas e ilusión. Bueno, la verdad es que para mí es un placer estar con todos vosotros, estar aquí en Águilas, que es mi casa, es mi tierra, y lógicamente estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario. Yo hace ya tiempo hice una visita, Felipe me comentó el esfuerzo que hace el Ayuntamiento para mantener esta infraestructura, pero indudablemente necesita algo más. Los ayuntamientos, como todos sabemos, pues están todos colapsados con distintos ejercicios de esfuerzos sociales, deportivos, etc., y la Federación siempre está para complementar. Y yo siempre digo que donde hay esfuerzos municipales, esfuerzos de amigos y esfuerzos del hombre de fútbol, y de la gente de fútbol, está la Federación para seguir complementando. Lo que no se nos puede pedir es que seamos nosotros los únicos que capitalicemos el esfuerzo económico. En este caso está absolutamente cubierto este esfuerzo por parte del Ayuntamiento y por parte de los miembros que forman esta Junta Directiva, que es una Junta Directiva especial porque es un museo, como bien ha dicho Felipe, que no es privativo de un club, sino que es del ámbito del fútbol en general, de esta maravillosa ciudad que es Águilas, que es mi pueblo, en el cual jugué al fútbol, y en el cual tengo multitud de amigos, algunos ya con el pelo blanco como yo, y algunos con muletas, en fin. Un centrocampista que jugaba de escándalo, que a mí me volvía loco, y que fue entre los que más me fijé para aprender en el ámbito del fútbol, que es Pablo. Era mi imagen, nunca se lo he dicho, te lo he dicho, por primera vez. Entonces, dicho esto, para mí es un verdadero placer estoy aquí, y poder firmar un convenio de colaboración para ayudar en todo lo que sea necesario. Nosotros estamos para eso. Esto es el fútbol, esta es la esencia del fútbol. Águilas es la cuna del fútbol, diríamos, español, y lógicamente la fracción murciana va a estar con Águilas, con este museo, y con todo lo que representa el fútbol aguileño. Así que aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que sea necesario.